En el primer vídeo vimos cómo instalar Zotero y cómo introducir referencias a través de diversos métodos sin necesidad de teclearlo todo manualmente. En este vamos a ver la interacción con Word. Zotero puede interactuar, se comunica, tanto con Word de Microsoft como con LibreOffice. Y tiene una extensión que se instala automáticamente cuando se instala Zotero. En Word aparece en esta pestaña, una pestaña Zotero que incluye, como vemos aquí a la izquierda, cinco botones. Dos en tamaño mayor y tres más pequeños. Es posible en algunas versiones de Word, en este caso estoy trabajando con la última versión, la 365, que en vez de una pestaña o una barra de herramientas Zotero aparezca una titulada Complementos. Dentro de esa pestaña de Complementos aparecerán en principio los mismos botones. Si hay problema con esto, tenemos que ir a Zotero y en Editar, Preferencias, ir a la pestaña o al icono Citar y aquí detrás, en Procesadores de texto, pulsar Instalar Complemento de Microsoft Word. En este caso, la mayoría de los problemas se solucionarán. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se cita, cómo se introducen citas. Se pueden insertar citas de una en una o en grupos. Vamos a ver, una por una, cuáles son los procedimientos. Para insertar una cita es necesario, en primer lugar, que Zotero esté abierto. Luego nos vamos a Word, como estamos aquí, y nos colocamos en el lugar donde queremos introducir la cita. Por ejemplo, aquí. Dejemos un espacio y ahora vamos al primer botón de la izquierda, que es Añadir Cita. Si conocemos el autor que queremos citar, podemos empezar a teclear aquí. Si no, si queremos ir a Zotero para elegir la cita, le damos a la Z y vamos a Vista Clásica. Vista Clásica nos abre Zotero mostrándonos las referencias que están en la carpeta que tengamos elegida. En este caso, Arqueometría. Elijo la cita que quiero introducir y le doy al OK. Aquí veis que ya ha introducido esa cita. Este es el método para introducir citas individuales. Ponerse en lugar, ir a Vista Clásica, elegir la referencia y decir OK. Si queremos introducir más de una cita, dos citas seguidas, lo que ocurre, si lo hacemos por este método, es que nos aparece el cierre de paréntesis y la apertura de paréntesis de la siguiente. Y eso no es correcto. Vamos a introducir aquí dos citas seguidas. Y ahora aquí debajo, fijaros que hay un botón que dice Fuentes Múltiples. Se nos abre otra ventana a la derecha y lo que hay que hacer es elegir las referencias que queramos citar y darle a la flecha moviéndolas a la derecha. Voy a elegir tres. Estas tres referencias van a ir juntas en cuanto le dé a la tecla OK. Aquí las tenemos separadas por puntos y comas, con lo cual tenemos un formateo correcto. Lo que vamos a hacer a continuación es introducir la bibliografía que contendrá las citas que hemos insertado antes. Nos vamos al final del documento, nos colocamos aquí y le damos a Añadir, Editar Bibliografía. Aquí nos aparece la bibliografía correctamente maquetada de acuerdo con el estilo que hayamos elegido. Podemos añadir aquí al principio, Referencias, y darle el estilo de Título 1 como sería correcto. Otra operación que se puede hacer es borrar referencias que hayamos metido anteriormente. Se puede corregir. Para ello, por ejemplo, elegimos la cita correspondiente, vamos a quitar a Abate y Colegas y la borramos directamente con la tecla de borrar. En este caso, nos desaparece la cita pero no la referencia. Para que ocurra esto, tenemos que ir al botón Refrescar. Dándole al botón Refrescar, ya se nos actualiza la lista de referencias del final con las citas que tenemos en el texto. Fijaros que esto es extremadamente útil para garantizar que en un texto que estemos haciendo, nuestro trabajo fin de grado, de máster o tesis doctoral, se consiga que las referencias y las citas tengan una relación sin errores. Que todo trabajo citado en el texto esté en las referencias y viceversa. Finalmente, la última operación que vamos a ver es cambiar el estilo. Aquí hemos insertado citas y referencias sin prestar demasiada atención. Entonces, nos ha elegido Zotero el estilo que teníamos elegido previamente. Si queremos cambiarlo, porque la revista a la que queremos enviar este trabajo no nos admite este estilo o por cualquier otra cuestión de gustos, tenemos que ir al botón de Preferencias de documento. Si le damos ahí, se nos abre una ventana que ya conocemos del anterior vídeo, donde tenemos los estilos de cita. Vamos a elegir un estilo drásticamente diferente, como por ejemplo el del grupo de revistas IEE y E-Cubo. Lo elegimos y le damos al OK. Vemos que las citas han desaparecido en el formato de texto y aparecen como números entre corchetes. Aquí, por ejemplo, que teníamos tres, aparece dos entre corchetes, un guión y cuatro. Y la referencia es exactamente igual en el estilo que hemos elegido. El IEE-Cubo tiene un estilo en el cual las referencias se numeran consecutivamente por orden de aparición en el texto. Para finalizar, comentaré que estas citas y referencias están introducidas en Word como campos. Esto puede ser útil mientras estemos gestionando el documento, pero es posible que nos interese eliminar estos campos cuando enviemos el texto a un editor o a un colega. Para ello, lo que hay que hacer es irse aquí arriba de nuevo al botón que dice quitar los enlaces de las citas. Nos avisa porque vamos a perder la conexión con Zotero. Aceptamos y a partir de este momento esto se convierte en texto simple. Lógicamente, si hacemos esto, será prudente conservar una copia de seguridad con todos los campos introducidos por si variamos los textos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!